Ana y José tenían dos hijos. Un día, José asesinó a Ana y después intentó simular un suicidio. Desde 2005 en nuestro estado, casi 5.000 mujeres fueron violadas y más de 900 asesinadas. Son más que en Ciudad Juárez. El plan de Alejandro Encinas contra la violencia de género nos protegerá a nosotras las mujeres. Protegerá a nuestras hermanas, a nuestras hijas, a nuestras madres. En la protección de la mujer, Encinas puede más. Muchísimo más.